¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo este maquillaje muy dramático, muy intenso. Es para graduación. También estoy muy feliz porque les traigo una colaboración con una amiga. Así que ella, su propuesta es muy padre y las invito a que después de ver mi video se pasen por su canal. Y si les gusta su contenido se suscriban. Así que se las presento y vamos a empezar. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana y vengo del canal Roxana Makeup. Esta es mi otra opción de maquillajes de graduación. Si a ustedes les gustó, no se olviden, después de ver el video de mi amiga, pasen por mi canal. Allá las espero. ¡Bye! Para empezar estaré utilizando este color que es como un color mamey, muy bonito. Tiene destellos. Este es de la marca Diamond Beauty y lo estaré aplicando sobre mi cuenca un poco más arriba con movimientos circulares. Con una brocha pues un poco anchita para tener mayor difuminado. Ahora estaré utilizando este cuarteto de la Mixing Palette de la marca KJ en el nombre Marian. Y lo estaré utilizando este color que ya señalé con una brocha suelta biselada. Estaré marcando como la cuenca. Esto es para dar profundidad y poco a poco ir difuminando nuevamente. Ahora estaré utilizando este corrector amarillo y esto es para marcar el Semi Good Cry. Vamos a cortar párpado y lo estaré poniendo o aplicando con una brocha lengua de gato para tener mayor precisión. Ahora seguimos con este tono que es un tono hueso y lo estaré aplicando donde pusimos el corrector obviamente para sellar. Ahora estaré utilizando este color como satinado. Lo estaré aplicando con una brocha lengua de gato. Casi siempre se aplica con esta brocha para tener mayor producto. Y lo estaré difuminando y juntando con el color anterior. Ahora estaré utilizando este color negro. Lo estaré poniendo en mi canto externo poco a poco. Ir subiendo el color para ir combinando en el primer tono de transición. Y el color satinado que pusimos anteriormente. Y vamos a difuminar poco a poco. Ahora para darle otro toque más bonito estaré utilizando este Glitter Pop for Lips de la marca KJ. Y lo estaré poniendo en la esquinita de nuestro párpado ligeros destellos a toquecitos. Ahora para nuestro delineado estaré utilizando este delineador negro de la marca Diamond Beauty en color negro. Aquí bajamos la intensidad del color blanco con un polvo compacto. Para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Ariana Lashes en el nombre Olivia. Recuerden que hay código de descuento abajo en la cajita de descripción. Te estaré dejando el código. Ahora estaré utilizando el primer tono que pusimos. Y lo estaré poniendo cerca de la línea del agua. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Y yo estoy utilizando esta máscara de Diamond Beauty en la línea Exactitude. Ahora vamos a dar luz en el lagrimal. Y estoy utilizando estas perlas bronceadoras de la marca Javive. Ahora estoy utilizando esta Missing Palette en el nombre Alexa. Este es de la marca KJ. Este es un iluminador y un rubor. Y estaré pues iluminando en el arco de cupido, en nuestra punta de la nariz, en nuestros pómulos. Y si quieren también en el hueso de la ceja. Y para rubor obviamente en nuestros cachetitos. Y ya para finalizar estaré utilizando este labial de Infinity Lips de Farik Deluxe. En un tono rojizo oscuro. Muy padre. Y este maquillaje ya está terminado chicas. Espero que les haya gustado. Y recuerden que al terminar este video. Se pasen al canal de mi amiga. Y vean su propuesta. Así que esto sería todo. Nos vemos. Bye bye. Chau.